La, la, dice la intensidad medida del campo gravitatorio terrestre en la superficie de la Tierra es 9,81, eso lo sabe todo el mundo, pone newton por kilogramo Dice, calcula la base de la Tierra, pero, y te dan datos, G te lo dan Entonces en principio, dices, ¿tú cómo pesas la Tierra? ¿Cómo pesarías tú la Tierra? Con una balanza, ¿no? La pones en el suelo, ¿a ver cuánto pesa? No, pero sí puedes medir la aceleración de la gravedad Y tú sabes que la aceleración es Es claro, con los datos que te dan, te dan G, te dan G mayúscula y te dan RT, pues acá la base a la Tierra Te digo que tienes que ver muy bien los datos que te dan Y si no te dieran G minúscula, te darían otro, para que te comiera la cabeza Qué bonita es la Tierra Pero en esta por un gran momento hay tantos datos No No sé, ¿no? En esa no Tendrías que hacer otra 5,97 por 10 lados, 24 kilogramos Y ahora viene la parte bonita ¿Vale? Ya este dato Lo podrías usar ¿Vale? Una vez que lo has calculado Tú lo puedes usar Pero ahora viene la parte bonita Dice ¿A qué altura son las superficies Se reduce a la mitad el valor indicado? Es decir Tú tienes la Tierra ¿Vale? Y aquí el valor de la aceleración de la gravedad es 9,8 Conforme más lejos te vaya Menor va a ser el valor de G Entonces te están pidiendo el valor de G Cuando la gravedad es 4,9 Entonces tú solo tienes que sustituir aquí Y aquí abajo, claro, ya no es el radio de la Tierra Ya es R Que será la distancia al centro de la Tierra A la que Ojo cuidado Al centro de la Tierra Que luego te piden La longitud sobre la superficie Al centro de la Tierra A la que G se reduce a la mitad La mitad es 4,9 G lo sé La masa de la Tierra ya la he calculado La puedo usar Y tengo una incógnita nada más que es la R Que es lo que me piden Entonces R al cuadrado sería 6,67 por dividido a menos 11 Por 5,97 por dividido a 24 Partido 4,9 Le hago la raíz cuadrada Y me da Atención 9,014 7,1,5 ¿Cómo os sentís? Estos son metros ¿Eh? Que poco es, ¿no? No me da Claro No me da Porque esto es Esto es la distancia Al centro de la Tierra Ahora si yo le resto El radio de la Tierra Que son 6,370 kilómetros Si me da Son 2,6,4 4,7,1,5 Como os sentís 2,644 kilómetros Por encima de la Tierra Te va Y la G es la mitad Gracias Muy bien Muy bien Muy bien